Bien, vamos entonces con la última lectura en esta segunda parte del seminario Joseph Beuys que estamos impartiendo aquí desde Fundación La Bomba de Miel segunda parte que está girando alrededor del libro Joseph Beuys de Bernard Lamarche Badel y que venimos leyendo en torno a una muy específica propuesta que Bernard Lamarche Badel nos ha hecho al comienzo de este libro y que ha estado en relación específicamente a decir que, por ejemplo, Beuys no quiere trabajar o no trabaja o no hay forma de encontrarlo en el trabajo con los sistemas de arte que Beuys no está interesado en ello, que no es esa su intención y que cualquiera que lo busque por ahí, que lo busque sistemáticamente desde el arte, desde los sistemas de arte no lo va a encontrar, o va a encontrar un Beuys erróneo, un Beuys muy defectuoso un Beuys que casi nos deja entre líneas, dicho, se sale del arte un Beuys que se encuentra en una posición muy distante a lo que en el sistema del arte se puede considerar en esta época, finales de los años 70, principios de los años 80, como tal, como arte también nos ha dicho entonces en ese sentido que Beuys cuando lo buscamos como sistema cuando le proponemos sistema, Beuys nos devuelve siempre problemática y que está interesado en que lo analicemos desde esa posición desde una problemática y no desde un sistema nos ha contado Bernarda Marce Badel acerca de todo esto nos ha puntualizado cuál es su posición y que va a tratar de buscarlo entonces desde ese lugar, en varios capítulos que los que ha desarrollado una teoría en la primera parte de este libro, ha intentado esto y la verdad no ha logrado concretamente lo que en verdad podemos ver, lo que en verdad podemos analizar y que ha quedado especificado en lo verdadero final del último capítulo de este primer desarrollo de la primera parte del libro, donde el propio Bernarda Marce Badel hace una especie de autocrítica en la que dice, bueno, no obstante querer desde la disciplinariedad a la que él representa que es la disciplina de los sistemas del arte en su caso como crítico de arte, como gestor, curador y bueno, un personaje importante del arte más establecido del arte de sistemas, del arte de mercado Bernarda Marce Badel dice, bueno, no es tan fácil encontrarlo a Beuys aunque uno quiera, cuando uno tiene cierta estructura, cierta manera de pensar y de entender el arte Beuys ha ido respondiendo a esto en las siguientes entrevistas que aparecen en este libro en la segunda parte de este libro, donde encontramos una documentación así titulada una segunda parte que se titula de este modo, documentación o documentos donde encontramos entrevistas a Joseph Beuys hechas por el propio Bernarda Marce Badel y también por Elizabeth Rona y por Agil Bonito Oliva lo que hemos visto es que Beuys ha reafirmado esto que plantea en este libro, al comienzo, desde la introducción y en los capítulos siguientes antes de esta documentación, antes de estas entrevistas lo que ha planteado Bernarda Marce Badel Beuys va reforzando eso, Bernarda Marce Badel se lo pregunta directamente y tanto Elizabeth Rona como Agil Bonito Oliva también lo hacen de muchas maneras y bueno, permiten un desarrollo en la palabra de Beuys de todo aquello que tal vez Bernarda Marce Badel quiso decir pero no pudo o no le fue conveniente de acuerdo a su disciplina de acuerdo a esa disciplinariedad, si se me permite esa expresión en torno a la crítica de arte vamos a tener aquí un cierre con una última entrevista muy corta son apenas un par de preguntas con unas respuestas muy contundentes en torno a lo que Joseph Beuys va a ir diciendo y que es una entrevista que lleva un subtítulo que dice Is It About A Bicycle? y entre paréntesis dice Vehicle-Art cierra paréntesis esto se refiere específicamente a una propuesta de Beuys a una obra, a un obrar, a una expresión en exposición de la cual Bernarda Marce Badel ha hablado en este libro de la cual también hemos hablado y hemos escuchado la versión que ha desarrollado en la primera parte del seminario que ha desarrollado en el libro Joseph Beuys una biografía escrita por Heiner Stackelhaus donde hemos tenido una noción de qué se trata esta obra de dónde se dio, en qué situación en qué contexto y en qué momento y esta última entrevista va a ser eje específicamente sobre esta obra esta obra lo que hace es tal vez reforzar todo lo que Bernarda Marce Badel propuso como hipótesis desarrolló en su investigación pudo de alguna manera confirmar y confirmar sobre todo en una posición autocrítica y que aquí en esto junto con las otras entrevistas y lo que viene diciendo Beuys en su propia voz en las respuestas que da las preguntas que le hacen en las entrevistas que hemos venido leyendo más esta va a cerrar como tesis va a concluir realmente como una tesis en la que genera una circularidad también en torno a la propuesta a la hipótesis y que en este sentido lo genera como una circularidad bastante exótica para la época en torno a cómo se realizaban las investigaciones si se planteaban las tesis exótica porque no plantea una apertura a partir de la tesis ni tampoco una conclusión sino mejor en este caso podría decirse mejor dicho lo que está planteando es una circularidad es un libro que al terminar de leerlo habría que empezar a leerlo nuevamente por lo menos una vez más porque es ahí donde se comprende realmente cuál es esta hipótesis y dónde está el desarrollo la comprobación y la tesis que Bernal Amarsé va a proponernos y va a de alguna manera darnos y dejarnos planteado como antecedente muy fuerte en torno a una visión del arte francés que no había todavía como bien también lo han charlado entre ellos en la primera entrevista no había todavía hecho eje o foco en la figura de Boyce de manera institucional Bernal Amarsé Badela aquí va a ser un juego muy interesante de carácter no solamente teórico sino también literario y que ese juego lo va a generar a partir de esta noción misma del propio Boyce a partir de su bicycle ¿no? su vehicle art vamos a ver a ver qué es lo que dice porque además cuando Bernal Amarsé Badela inicia este libro pone de inmediato a Joseph Boyce en relación con Marcel Duchamp y va a generar ahí una tensión entre modernidad y posmodernidad es decir Duchamp como exponente del gran tajo al arte moderno ¿no? del gran agujero al arte moderno especialmente al arte de vanguardia y siendo en ello tal vez el primer postmoderno y Joseph Boyce el gran postmoderno que agujerea la postmodernidad siendo tal vez el primer artista contemporáneo del arte contemporáneo que es el arte que le sigue al arte moderno el arte que empieza después de la caída del muro de Berlín una vez que Boyce además ya ha muerto ¿no? Aquí lo que vamos a tener entonces es ese juego potenciado o super condimentado con la figura de Guillaume en esto que además es una obra que está jugando está negociando está yo creo que ampliando ¿no? de una manera muy perspicaz y seguramente en una apariencia muy paradójica pero de una paradoja muy complementaria o con gran complementariedad diría yo ¿no? una paradoja paradójica la figura de Marcel Duchamp ¿no? por el propio Boyce es interesante ver cómo la Marceva de él va a jugar con todo esto y que definitivamente detrás de este juego está Joseph Boyce ¿no? cuando la Marceva de él dice que Boyce ha sido su colaborador porque también ha participado de la estructura final del libro ha participado dando su opinión dando su de alguna manera bueno en esas opiniones dando consejos algunas sugerencias y demás ¿no? sobre cómo escribir el libro sobre cómo publicarlo sobre cómo incluir esta documentación evidentemente Boyce está al tanto de todo esto cuando hacen esta entrevista y esta entrevista la hacen de alguna manera para entre ambos asegurarse el cierre de esta tesis ¿no? la generación de esta tesis circular vehicular vehicular en arte ¿no? vehicle art el juego está planteado por todos los lugares posibles como vimos también en en el caso de la de la biografía que leímos escrita por Henry Stackelhaus ¿no? ¿a qué juego me refiero? el juego del arte específicamente al juego de sistemas al juego de mercados al juego que Boyce en la entrevista anterior y la con Elizabeth Rona ¿no? con Elizabeth Rona y con Asil Bonito Aliva define ¿no? en torno a todo esto que está poniendo sobre la mesa y en juego en relación al hombre a la democracia a la posibilidad del ser humano de buscar mayor libertad en torno a ciertas circularidades que son necesarias de establecer con el pasado y el presente en relación al futuro ¿no? aquí ese juego que es mucho más amplio que tiene que ver con la escultura social o el arte social como dijo Boyce ¿no? en las entrevistas anteriores esto se expande ¿no? se va abriendo ese juego se va haciendo muy complejo y también remite de muchas maneras a las estrategias del ajedrez que eran tan afines ¿no? a la figura de Marcel Duchamp quien hacía quien hizo arte también a partir de una cultura de las estrategias del ajedrez ¿no? vamos entonces a leer esto va a quedar más claro cuando lo lea cuando leamos esta última entrevista y bien vamos a dar con esto cierre ya a esta a la lectura de este libro a la lectura del libro de Bernardo Lamarché Badel y también a la segunda parte de este seminario vamos a dejar luego aquí voy a dejar las imágenes de una bibliografía y de créditos fotográficos que aparecen en el libro y también bueno algunos otros títulos que aparecen que son muy interesantes de ver en la solapa de la contratapa ¿no? en la solapa interior donde aparecen varios títulos que son muy interesantes de ver dentro de esta biblioteca azul de la edición de Siruela donde está este libro ¿no? el libro de Bernardo Lamarché Badel es interesante ver que por ejemplo dentro de esta biblioteca azul también está el libro Duchamp El amor y la muerte incluso de Juan Antonio Ramírez que es un libro fundamental acerca de la obra de Duchamp ¿no? un libro de alguna manera biográfico pero más relativo a hacer un análisis profundo de la obra Duchampiana y que bueno está también dentro de esta biblioteca ¿no? o sea todo está relacionado con todo y todo evidentemente está buscando una posibilidad de otro tipo de lectura que también lo habíamos dicho al comienzo de esta segunda parte de este seminario un tipo de lectura de Joseph Beuys que no sea desde el punto de vista alemán ¿no? que no sea desde el punto de vista del arte alemán sino que se empieza a abrir hacia otros puntos de vista que dan por supuesto una mayor riqueza a todo lo que desde el punto de vista alemán se estaba estableciendo acerca de Joseph Beuys bien vamos entonces a leer esta última entrevista y luego les dejo entonces aquí las imágenes de todo lo que sigue en el libro ¿no? que es la bibliografía una bibliografía muy interesante extensa digamos no es no es impresionantemente extensa ¿no? es una bibliografía normal extensa para extensa en términos de la de la dimensión de este libro ¿no? es creo que más grande la bibliografía que todo lo que el libro en sí ha tocado pero es interesante porque lo que hace es más que nada nombrar cuáles son las publicaciones que existen hasta ese momento referenciadas ¿no? de alguna manera interesantes por Bernard Lamarce Badell y hay algo interesante además ¿no? que es algo evidentemente agregado ¿no? por la editorial que son publicaciones sobre Voice en España y que bueno realmente es muy interesante porque además son publicaciones que llegan hasta el año 94 cuando ha sido publicado este libro en español y bueno tenemos una linda información ahí para poder analizar y para poder incluso ampliar lecturas bien vamos entonces con esta última entrevista entrevista de Joseph Beuys con Bernard Lamarce Badell de noviembre de 1984 Is it about a bicycle y entre paréntesis vehicle guión art dice Bernard Lamarce Badell en primer lugar en primer lugar ¿cuál es el sentido del título? le pregunta a Voice en relación a este título Is it about a bicycle vehicle art vale decir y a esto lo pongo lo agrego ¿no? que nunca doy la traducción de esto porque siempre se nombra en inglés ¿no? nunca aparece la traducción excepto en algunas ocasiones en las cuales he leído esa traducción ¿no? por seguir leyendo el texto ¿no? pero donde no aparece la traducción trato de no hacerla porque me parece importante respetar la intención ¿no? del traductor de no hacer esa esa traducción y también incluso por lo que entiendo hasta donde hasta donde logro comprender del autor ¿no? de Bernard Lamarche Badel que en el idioma original de este libro que es en francés tampoco hace esa traducción bien entonces Bernard Lamarche Badel le pregunta acerca de esto ¿no? de Is it about a bicycle vehicle art le pregunta en primer lugar ¿cuál es el sentido del título? y Joseph Beuys contesta responde el título indica el vehículo y la acción representa la historia de la FIU de la Universidad Libre Internacional o sea el título indica el vehículo y la acción representa la historia de la FIU o sea el título es Is it about a bicycle y vehicle art es la acción ¿no? la FIU o sea esta la Universidad Libre Internacional representa una acción en el sentido de la expansión de la problemática del arte esta organización corresponde a la segunda etapa del concepto de democracia directa su finalidad consiste en abordar el significado y los problemas de una nueva sociedad esta organización constituye entonces un foro abierto una conferencia permanente donde se plantean cuestiones tan diversas como las de la creatividad la espiritualidad las leyes el partido ecológico etcétera se trata entonces de una posición artística consecuente que formula las bases de una nueva sociedad a través de escritos dos puntos una teoría de la que pueden apropiarse todos para discutirla tal es la imagen de la Universidad Libre Internacional la FIU que siempre hemos concebido como un vehículo siempre la hemos concebido como un vehículo en los años 60 durante mi periodo fluxus utilicé esta idea de vehicle guion art es decir un vehículo a disposición de todos que se puede emplear por doquier dos puntos una función en lo que atañe a la representación ella recapitula la historia de la FIU y es el resultado de 30 días de discusiones durante la última documenta había mucha gente cada día proponíamos un nuevo tema de discusión y lo hemos ejemplificado en estos cuadros recordemos que eran 15 cuadros aproximadamente si es que no me estoy equivocando 15 cuadros no más la bicicleta era esta exposición que se había realizado así se había determinado esto y es de esto de lo que está hablando Vox igual esto ya lo hemos tratado con detalle en los audios anteriores dice Bernard Lamarché Bader el fondo de los cuadros figura una bóveda celeste en el fondo sería perdón en el fondo de los cuadros figura una bóveda celeste constelada es voluntario este efecto de su parte le pregunta a Vox y dice Vox si su observación es justa este efecto está producido por la última acción que he realizado sobre estos cuadros para darle cierta unidad al conjunto coloqué los tableros en el suelo de una calle y luego pasé sobre ellos en bicicleta antes habíamos revestido los neumáticos con pintura blanca al circular la pintura se evaporó sobre los cuadros para formar el cielo estrellado o sea fue salpicando este efecto había sido absolutamente meditado incluso habíamos calculado de antemano la velocidad a la cual debíamos circular para obtener este efecto y dice Bernarda Marce Bader acaso el color de esta representación se debe al recuerdo de su obra y dice José Poise por lo general no utilizo colores pero en este caso como ya he dicho muchas personas participan en la elaboración utilizando tizas de color yo hice lo mismo nunca nos planteamos el problema de la composición de los colores se trata únicamente del color de las tizas utilizadas Bernarda Marce Bader dice su obra evoluciona como el aprendizaje de un autorretrato ya no es el rostro lo que usted considera sino la cabeza y su contenido de pensamientos de emociones y de intuiciones ¿acepta usted que su obra sea también interpretada desde este punto de vista? sí dice Joseph Poise nada contrario tengo que decir al respecto acepto este punto de vista pero naturalmente no se trata de mí en tanto que individuo y en Is it about a bicycle? se trata del retrato de la FIU de la Universidad Libre Internacional o de la Universidad Internacional Libre pero como la FIU es el producto de mi actividad podría decirse que es un autorretrato es la imagen de un conjunto de ideas que son mías pero en las que participa un gran número de personas entre las cuales solo soy un actor se podría decir que toda mi obra es un autorretrato en que se reúnen mis ideas dos puntos la Universidad Internacional Libre la expansión del arte la democracia directa la libertad de la ciencia el nuevo orden económico contra el Estado actual y contra todas las formas del Estado actualmente existente etc. Bernardo Marce Bader la descripción que expone usted en Is it about a bicycle? solo está destinada a Alemania o al contrario es una visión universal? y dice Beuys se trata de un pensamiento universal no cabe duda de que hay un pensamiento prioritario respecto a Alemania y sus problemas específicos debido a la división del país pero el muro de Berlín la cuestión de Alemania dividida concierne al mundo entero ese muro no es más que el umbral visible entre los dos sistemas económicos que existen en el mundo el capitalismo y el comunismo desde las dictaduras de América Latina hasta el comunismo de la Unión Soviética se descubren los mismos elementos fascistas en ambos sistemas por ello el muro entre este y oeste constituye una arquitectura muy importante la más importante de Alemania todas las demás arquitecturas los museos y los teatros por ejemplo son ridículos frente a este muro ya que su presencia es un signo indeleble en las conciencias dice Bernal Amarché Badel Is it about a bicycle representaría para usted lo que representa la boîte en baliz en la obra de Marcel Duchamp ¿no? recordemos que la boîte en baliz es esta valija ¿no? en la que Duchamp arma un mini museo con toda su obra hecha de una manera muy artesanal y luego muy facsimilar de esa artesanía en la que bueno esta valija se abre se despliega y se puede encontrar toda la obra más importante de Duchamp en un mismo punto ¿no? en una especie de miniaturas representativas de toda la obra Duchampiana constituida en este pequeño museo móvil que es la Boat en baliz responde Joseph Poise el Joseph Poise si acaso Marcel Duchamp se hubiera interesado por el vehículo art perdón vuelvo a leer vuelvo a hacer la pregunta y leo la respuesta ya sin la sin la aclaración que hice dice entonces Bernardo Marcevade ¿is it about a bicycle? representaría para usted lo que representa la Boat en baliz en la obra de Marcel Duchamp si acaso Marcel Duchamp se hubiera interesado por el vehículo art ya que concibió ese objeto que integra una rueda de bicicleta que gira sobre sí misma es una excelente es una excelente imagen esa de la obra de Duchamp la de un hombre que se encuentra siempre en el mismo punto en el mismo estilo y el mismo comportamiento en cambio la bicicleta en nuestra obra ¿no? atañe a problemas tan diversos como los del tercer mundo la estructura de la sociedad la vida espiritual la justicia la democracia y la economía esta bicicleta nuestra no está colocada sobre un soporte sus ruedas no regresan al mismo punto no giran desesperadamente en el vacío es una bicicleta dinámica que avanza hacia el futuro en la maleta ¿no? en la Boat en baliz de Marcel Duchamp hay muchas cosas interesantes pero con las cuales no se puede hacer nada cuando se plantea un problema pedagógico o económico o relativo a la democracia dos puntos carece de toda utilidad en It is about a bicycle en cambio se encuentran elementos con los cuales se puede trabajar una metodología que todos pueden comprender y discutir en Duchamp nada es discutible criticable dos puntos hay que aceptarlo tal como es en tanto que objeto de arte cuyo lugar se encuentra en el museo mis cuadros al contrario constituyen un material que se presta a la discusión bien así entonces concluye este libro Bernarda Marce Badell y concluye yo diría que magistralmente con esta entrevista que evidentemente además está hecha en torno a dar cierre a esta investigación concluye con esta con esta hipótesis su investigación y termina transformando esto en una brillante tesis que hemos tenido la posibilidad de leer y de analizar en esta segunda parte del seminario Joseph Poise aquí en la fundación aquí a partir y a través de la fundación La Bomba de Miel bien dejo entonces a continuación los materiales que les había comentado y vamos en el próximo audio ya al inicio de la del tercer momento ¿no? de la tercera etapa de la tercera parte de este seminario ¿no? de la tercera parte